Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Me hice la depresión de una cosa porque es el 25, nos acaban de confirmar de nueva cuenta de reactivar la fecha del Delvex Es lo que te iba a preguntar, yo también iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar Hombre, ya la gente en el Instagram me pasa poniendo, ya se me borran los pinches números del boleto, no la chico Entonces estamos presentando y nos acaban de dar, es el viernes 25 de marzo Y ahí si vamos a ver lo de los caballos, ahí Es que, bueno, yo prácticamente, prácticamente, queremos verlo, pues lo vivimos Estoy luchando por eso En la Expo Ganadera lo vivimos Pero no sabemos como sea en el Telmes, queremos ver eso Pues quisiera, pero no sé si me den chance porque el municipio lo deja Eso es lo que queremos ver, prácticamente queremos ver si es lo mismo en la Expo Vamos a pelear por eso Lo quise meter también porque ya tengo aquí la fecha del cierre del Palenca de León Y también así como que dice, wey, caballos, aquí los pinches y palenca le van Ya lo metí en Monterrey y estuvo chingón Y nomás que les da miedo, pues entonces tenemos que hacer la confianza Pues esa es la bronca Es algo curioso, pues, diferente, tratamos de ponacharlo con la gente Ok Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago